pero bueno ya que estamos con warner seguimos con warner y luego vamos a las noticias de marvel vale el pistolas en todo su apogeo básicamente el pistolas el tricks que es como esta especie de versión de twitter de instagram vale de facebook que no la usa nadie ya digo que está ahí y bueno lo que sea se pone a responder preguntas online la gente como loca le pregunta por master gold que es este actor que ya vimos en los eternos y no se parece una mierda el personaje y james gan esquiva todas las preguntas fandom de gam oye con ese nick aquí eres muy mal bienvenido o sea no eres bienvenido aquí porque son esas pistolitas fandom de gam dice una frase que es no es estúpida pero si lo es a la vez en que porque que tiene que ver mira lo que dice no todo es malo está la casta del dragón y un par de cosas más con éxito cuando de gam yo en qué momento he dicho que las series de warner o las películas de warner todas son malas la respuesta es en ningún momento yo cuando me meto con warner es con la empresa y en especial como actúan con los contenidos de dc vale vale a mí me encanta juego de tronos que pasó con la octava temporada a mí me encanta la casa del dragón me divierte pero la casa del dragón es juego de tronos realmente sientes cuando llegan ya tengo que con ese nick tienes que ser una persona retardada pero digo así claro sientes que la casa del dragón le llega a los talones a juego de a juego de tronos qué trama hay en la casa del dragón qué misterios hay me gusta la estética me divierte daemon yo veo la serie por daemon es un persona jazzo también por el tuerto no fuera broma pero la serie es un invento barato es un intento barato de seguir monetizando juego de tronos me gusta si me distrae y cuántos proyectos han sido cancelados hasta que salió la casa del dragón recuerdas la serie de john snow cancelada la serie de kit harrington que seguiría juego de tronos cancelada es más aquí harrington aún le siguen preguntando y el pobre diciendo es que no sé qué pasó que no teníamos el dinero teníamos los números interés del estudio y del público y nos cancelaron me siento un huevón hablando de esto y warner se saca la casa del dragón de gratis que ya te digo que no vamos a ver cómo era la casa targaryen una mierda la casa targaryen es la que es lo que ves en la casa del dragón en serio quitando un niño tuerto y dos mujeres que son tontas qué tramas hay digo que son tontas ¿por qué? porque bueno no es por hacer spoiler pero cierta cosa que pasa pasa porque una es idiota y no entiende lo que dijo lo que un tipo ay caray como hizo el meme ay caray que dijo otra cosa joder vaya trama hermano yo quiero ver casa del dragón a ver hasta dónde llega el ridículo de los guiones pero julio las batallas con dragones son épicas sí son batallas con dragones pero lo que pasa es estúpido todo lo que pasa en la casa del dragón al menos tras una temporada es estúpido se nota que ya no están pensando bien en lo que están haciendo tío y no quiero caer en spoilers ¿vale? por si alguien la está viendo o quiere verla pero es verdad y a mí me gusta tío pero oye cierto personaje con poder se emborracha y sale del castillo que estúpido es estúpido sí y nadie lo para y nadie dice nada no oye pero y estando a días de viaje en el mapa te llega en la siguiente escena a la batalla o sea la batalla empezó el tipo se emborracha se coge el dragón y sale del castillo y llega a la batalla pero si el juego de tronos la serie original una de las mejores cosas que tenía es que eran coherentes con la distancia ¿por qué te refieres Julio? no sé cuando alguien quería ir de desembarco de rey a invernalia se veía al menos un capítulo escenas de ellos yendo en un carro y hablando en un carro como como que tardan en tardan en llegar o tienen que ir de un lado a otro en un barco de tan lejos se ven en el barco tenían esa coherencia y mientras llegaban o no pasaban otras cosas con otros personajes si este personaje con poder borracho en un dragón quisiera ir a esa batalla hubiese tardado como mínimo un capítulo en llegar daba la sensación que la batalla era a las murallas de desembarco de reyes de King's Landing si lo preferís es como ¿qué? ¿qué? y me hace gracia que el fandom de la casa del dragón increíble coño a ver a mí me gustó la batalla me gustó pero hermano ese detalle es idiota o sea esta persona con poder decide salir con su dragón y nadie le detiene nadie le dice no pero Julio es que ningún consejero nadie le comenta oye mira no vayas nadie en el antiguo juego de tronos un personaje importante salía del cuarto de baño y tenía a tres espías mirándolo que es lo que hacían que es lo que hacía aquí no aquí el tipo se coge el dragón se va y a tomar por culo oiga lleva el arma de una puesta así porque da igual quiere salir a pasear pero pesa todo me gusta y me divierte vale pero vamos que no le llega como dije antes de la suerte del zapato a juego de tronos tío nada tío mister manhattan el otro hater vale otro clon dice todo le parece mal deberían contratarte en grito julio deberían tío deberían hermano al menos serían buenas series tío deberían totalmente tío porque es absurdo porque porque Cole tardó tres capítulos tres capítulos en llegar a esa zona y el otro personaje que no os digo por no hacer spoiler tarda cinco minutos es que iba el dragón da igual las distancias son las distancias tío de verdad eh dice doctor manhattan al le responde lo que a mario que alguien le tendrá que enseñar educación a este ser o sea enseñarme educación porque digo vale lo voy a decir venga spoilers el rey coge un dragón borracho y se va y se va a una batalla que está en la otra punta del mapa de Westeros en la otra punta del mapa y tarda una escena en llegar a una batalla que ya había iniciado que en esa batalla da la sensación que solo ha pasado media hora ese poder tiene los dragones tío Rhaenyra en dragón para ir a Kislanding tardó dos capítulos pero este tipo tarda una escena en llegar puta madre eh puta madre pero en fin Alejo dice ahorita están grabando una serie de caballeros de los siete reinos creo que sea si se llama si es una especie de precuela a ver a ver que hacen con eso de hecho cuento la historia de dos caballeros a ver como les va pero igual me gusta mucho tío lo que pasa que la casa del dragón tiene esas incoherencias pero bueno es lo que hay que queramos hacer al menos estéticamente está muy guay y nos da algunas actuaciones muy buenas pero una lástima tío y lo sé porque ahora mismo me estoy reviendo con la familia la de juego de tonos original y digo madre mía tío lo que pasa en un capítulo de juego de tronos es casi casi una temporada de la casa del dragón tío vale las incoherencias las tienes tú julio este es un hater porque no está hablando de lo que yo hablo me está atacando a mí y lo que yo digo de hecho hay debate en internet son varios youtubers que dicen lo mismo que yo vale no soy solo yo pero a ver venga vamos a jugar a esto venga hater que incoherencia tengo yo cuando digo que el rey se coge un dragón y llega a esa batalla es que aquí no hay debate es lo que ocurre no es una sensación es tú ves el capítulo el capítulo de la semana pasada el capítulo 4 2-4 y el rey está borracho se coge el dragón y llega a esa batalla no le hubiese dado tiempo en llegar tío eso no es debate eso es verdad esta temporada 2 además solo son 8 capítulos parece hecha más apresurada es que no tío no es una es una cosa muy loca tío si fuese así en cualquier momento con los dragones ataca súper rápido tío ¿por qué los dragones no atacan directamente otras ciudades? para no alejarse primero de la zona y segundo mientras van pueden ser vistos tío eso es un clásico de Juego de Tronos Julio mañana me apetece muchísimo directo para comentar todas estas novedades nada más que Marvel en los rusos que al final pinta lo que dije también Averia vs X-Men me encanta así de eso voy a hablar ahora ¿vale? esto lo que habíamos leído en los libros lo sabemos lo que hemos visto en las series lo sabemos que los dragones no los puedes usar bueno de hecho fíjate el juego en la casa del dragón su vez temporada esto lo comentan y lo comentan incluso comentan que no es bueno salir tanto con los dragones salen todo el rato con los dragones y nadie vio a Veigar salir del castillo o directamente llegar a esa zona una zona controlada por los aliados de Rhaenyra que Veigar puta madre con Veigar ¿sabes? nadie lo vio ¿sabes? o sea Veigar aterriza al lado de ese castillo y nadie lo vio a Veigar puta madre directamente a Veigar muchas gracias Alexander gracias por hacerte miembro a ver otro dragón mira Karaxess tiene fama de ser muy rápido Daemon podría haberse escondido por los acantilados volar por los acantilados de noche y bueno meterse en una playa entre acantilados y andar con el dragón hacia un bosque bueno me lo creo ¿Veigar? puta madre si eso es como un eso es como un jumbo un 747 tío nada más el aleteo bueno en los libros te lo explica el aleteo hace mucho ruido tío se supone que Veigar lo movió en la noche pero está claro que es por el poder del guionista porque ni por esas pero es que es el punto tío Veigar el sonido que hace con el aleteo brutal y que no que no tío que no que no o sea que no tío que no que no que no que no que nos gusta que nos encanta si que nos divierte si pero no Juego de Tronos tío Juego de Tronos hasta la octava temporada tenía algún que otro fallo pero estaba muy pensado todo tío pero en fin que tampoco pasa nada es una serie está buena es divertida y ya está tío que va tío en fin bueno vamos a a ver vamos a seguir con lo de con lo de James Gunn básicamente no responde a nada porque es verdad que este señor es Buster Gold es uno de los peores casting de toda la historia Julio vamos a ver cómo lo hace a ver esto es como lo de Idris Elba como Heindal me gusta Idris Elba como Heindal sí pero el casting es una mierda que este tipo puede hacer un Buster Gold divertido y tal seguramente sí pero el casting es una mierda ¿te entiende o no? habrá gente que no lo entienda habrá gente que no lo entienda ¿vale? como hay cosas que yo tampoco entiendo no entiendo esto le preguntan sobre Paradise Lost que según él iba a ser de lo primero que se iba a hacer ¿os acordáis? ¿os acordáis no? pues ya no le preguntan sobre Paradise Lost dice nada está en producción a menos que haya recibido luz verde pero 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 si la has presentado ¿no la presentaste el año pasado? o sea este tipejo el año pasado hizo un evento y presentó entre otras cosas esto ¿estás insinuando ¿estás insinuando que Paradise Lost no tiene luz verde como proyecto? bueno esto es a ver yo si llega un productor y me dice te voy a hacer Superman te voy a hacer The Authority te voy a hacer Paradise Lost o sea estás presentando el proyecto estás diciendo públicamente que tiene luz verde por eso lo estás anunciando bueno ahora dirá alguno no Julia se refiere luz verde para rodar jiji jaja mira lo que dice en este momento son Superman Supergirl Penguin la serie del pingüino Peacemaker segunda temporada serie de Lanters Green Lanters y un puñado de proyectos animados whatever según públicamente que serían las aventuras de Superman la serie de Harley Quinn el anime de Suicide Squad eso no pero Paradise Lost que es la serie de las Amazonas en Temiscira el juego de tronos en Temiscira como muchos otros como muchos otros títulos conocidos y desconocidos todavía están en desarrollo muy activo o sea está en desarrollo muy activo y no eso no es estar en producción hostia que lenguaje tan curioso usa James Gunn tío que lenguaje tan curioso tío porque ahora esto que es a ver Kevin Feige un ejemplo voy a poner un ejemplo muy claro vale en 2019 anunció Blade sacó a sacó todo el concepto este luego vino la pandemia y bueno esa película que ha pasado con ella problemas de directores varios guiones pero eso está eso todo eso se llama preproducción el momento que estás trabajando en los guiones ya estás trabajando en la serie o sea Paradise Lost está en desarrollo muy activo pero no ha recibido look verde o sea esto es un sí pero no no pero sí qué coño dice no esto no mira es que es que bueno tengo muchas cosas mira tengo esta película y muchas más cosas que tú no sabes pero bueno que que sí que estamos trabajando en ella muy activamente y no puedes decir esto al principio oye James Gunn cómo va a Play Lost estamos trabajando activamente en ella vale bueno está trabajando en ella pero primero te dice que no esto me huele a comentario de hostia en la cagué a ver cómo lo cambio ¿entendéis? me da que esto huele a cancelado tío o sea ¿cuál es lo que dije hace un par de días? digo un par porque no sé si fue hace tres ¿vale? que a mí me da la impresión que James Gunn está trabajando en tantas cosas que en algún momento dirá no doy abasto y esto lo cancelo y esto huele a esto Javi dice es que esto es igual a admitir que en público o sea admitir en público que ha vendido humo exactamente Gunn parece un político ya ya tío joder cuando Marvel presenta algo se trabaja en todo tío algunas con más éxito otras con menos éxito ¿no? con menos ímpetu pero se trabaja en todo o sea este cabrón presentó ¿qué fue? ¿siete o ocho películas? y películas y series y hay algunas en las que no se está trabajando nada dice Jenny Julio este es el clon de antes deberías de ir a descansar estás diciendo cosas sin sentido veis el troll es estúpido es un pistolitas y no comprende que esto lo dice James Gunn que no se está trabajando y luego no no que sí que está que está muy activo venga otro baneado es la misma persona que se hace 20.000 cuentas tío parece que Batman no está leccionado si Batman 2 si está en la lista lo que pasa que eso lo lleva más rips vale pero es ridículo como otra cosa que es ridícula virtualmente hablando son el mismo traje virtualmente hablando son el mismo traje tío que sí que tiene algún detalle distinto que este lleva capas sí pero son tremendamente parecidos tío una cosa es tener una línea de diseño parecida y otra es hacer el mismo traje variando un par de cosas tío lo de James Gunn no tiene sentido tío de verdad que no tiene puto sentido tío yo no entiendo a este hombre no sé lo que está haciendo no entiendo nada tío no entiendo nada pero bueno seguramente mañana tendremos otra dosis del pistolas cagándola vale ahora vamos con algo bonito algo bueno vale no entiendo